BIT 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 AGAIN Lo que nos está indicando el mapa Se supone que abajo Vale mía Y eso ya sabéis que me vuelve loca Y bueno Pues aquí vamos a continuar Con este episodio Como iba diciendo A ver que Tenemos por aquí Que subo muy pocas veces Gears en plan Que no lo estoy subiendo tan seguido Pero, bueno, disculpadme, chicos Hago lo que puedo A ver, vamos a ver Ok, ya he cargado ¿Qué ha pasado? ¿Dani? Ah, bueno, sí, ¿os acordáis que lo dejé? Ya me acuerdo, lo dejé como sin acabar Porque era un episodio Tras otro y tras otro y así Uy, pero si son bebés Voy a luchar contra los pequeñines, ¿es serio? Pequeñines Defiéndote ¿Quién viene a por mí? Oh, Efi Y está haciendo como cositas Como tornados, loler Vale, parece que son como una especie de invocadores O algo así Parece, todos Qué graciosos son, por dios Es que me encanta cuando solo echar así chiquititos Porque te acostumbras a verlos así grandes, feroces Y todo eso, y no sé, es que son muy monos A ver, vamos a darles A darles caña Pues tenía pensado yo en hacer el evento de navidad Este de en directo Pero al final se me pasó Y no lo he hecho Así que a ver si, yo que sé Hacen algún esto O del año nuevo chino No sé si había un evento aquí Creo que sí Te están diciendo cosas El caso, eso Que seguramente haré algún evento De algún Algún evento Algún vídeo De algún evento Que todavía no haya hecho Uy, dios Este es potente, eh En plan, yo que sé El año nuevo chino Que nunca lo he subido al canal Que creo recordar Que sí Que había un evento En Guild Wars también Y bueno, por hablar en directo Con vosotros Si queréis Decídmelo en comentarios Qué te da los parece Es que en navidad Como ya lo hice también Hace unos años Pues digo No sé A lo mejor es un poco repetitivo y tal Venga, che Decidme lo que queréis chicos Así hacemos también Un poco más colaborativo esto Venga, muere, muere Es como una especie Entre char y chacal ¿Verdad? Es muy raro Vamos, vamos, vamos Y para quien no lo sepa También estoy subiendo Guild Wars 1 Al canal Para situarme un poquito También en la historia del 2 Aunque bueno Pues es bastante clara Lo que se ve Si sigue la historia y tal Pero sí que tenía curiosidad Por saber Más sobre este mundo En el pasado Y por relacionar cosas De antes ahora Y no sé Porque como era un clásico Digo Seguro que me viene bien jugarlo No sé qué tal me estáis oyendo Ya sé que estoy muy obsesionada Con esas cosas Pero No sé Yo lo intento Yo lo intento A ver Ya está, ¿no? Sí, ya está Oh Uy, invasores Ostras ¿Y eso? Y ahora de repente estos invasores, ¿por qué? Cosa más rara A ver, vamos a quitar estos Vaya a ser Que maten a los pequeñines, que no me da la gana Que son una monada A ver, venga, vamos, vamos, vamos Iros, 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 fuera Ah, concho, si es que estoy con las dagas, madre mía Es que sin querer, como lo tengo muy cerca del 1 Bueno, yo utilizo por defecto el circulito este para cambiar el arma El circulito, lo del primero, segundo, todo eso Es que no sé cómo se llama ese circulito, vamos El caso Que utilizo eso y está muy cerca del 1 Y a veces me confundo y le doy sin querer O sea, no me confundo, sino que es mi dedo el que le da Soy así, chicos, no pasa nada Oye, ¿esta cosa cómo se ha metido dentro? Pregunto Vamos a pegarle Vamos a pegarle mucho Energía de ley Vamos a cogerla A ver que A ver si yo qué sé Lo podemos aturdir o algo Vamos Dice Ayuda a tus aliados ¿Tengo que seguir a A Rox? ¿Y a eso? Creo que sí Porque me pone que vaya para allá A ver, vamos a... Uf, que me han adelantado Pero cosa bestia, eh Vamos, 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 vamos Que me abandonan Señores, esperadme Ay, Dios Voy ahí con el chacalito Venga, rápidamente Ahí Ahí estamos Ahora va a entrar el boss Fíjate Ahí está El boss Que me costará una hora Matar Como siempre Ay, ay, Jesús Bueno, sí Muchísimas gracias Compañeros Por iros tan atrás Lo voy a curar por si acaso No me fío yo de ese señor Ay, Dios Que se la va a palmar La palmó Se veía venir Derrota al golem Exterminador Serie 2 Ok Ay, no me gusta Lo posee tan tocho Tío Es que cada dos Tres hay uno Entonces es como Un poco cancino La verdad Pero bueno Vamos a ello Vamos a irnos Y aquí viene la música. 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 Y aquí... Y aquí... Y aquí... Y aquí...